simplemente este torneo fue el volador junio contra el resto del mundo así que nadie sabe para quién trabaja tenía que ver un ganador simplemente fui yo no simplemente todos andaban con unas ganas que simplemente dejé que hicieran su trabajo que terminaran los rivales y mira que todo llega a sus manos cuando el tiempo lo dice cuando lo dice el negro se sentía ganador ya lo vieron que no ahora soy doblemente ganador del grand prix volador te vuelves a encontrar más deben después de el aniversario lo vuelves a encontrar aquí en arena méxico y lo vuelvo a encontrar ya vieron que yo soy mejor que él le volví a ganar me voy a ganar ahora que me va a dar la oportunidad de su campeonato lo voy a traer a casa para forzarlo a que regrese y me dé una revancha ahora sí de caballera contra caballera qué opinión tienes del equipo de el extranjero creo que todos salimos en general todos los luchadores que nos tuvimos presente esta noche salimos a buscar el triunfo simplemente nada más que hay que buscar la clave la estrategia la llave y la llave la tuve yo por toda alguna manera que rush se haya calentado y haya sido eliminado pues ahí simplemente perdió la cabeza yo no sé simplemente se eliminó solo ahora sí yo no tengo la culpa la gente no reconoce de que tenía ver un ganador yo aproveché el momento tenía que aprovechar el momento porque era mi momento tenía de qué hablar y lo estoy haciendo así que el negro casa si quiere formarse otra vez va a ser bienvenido volador es una sonrisa diferente se perfila para el aniversario algo mira simplemente que el que quiera si el cabernario el negro casas o big daddy que no no sé no es luchador para nosotros tres pero simplemente si el negro casas quiere una revancha de caballera contra caballera se la voy a dar bueno eso sí me gustaría que el cabernario se enfrentara a un servidor más directo como lo dice es de pocas palabras que me lo demuestre a mí en el aniversario pero solos en el centro de volador hace unos días mencionabas que este dos mil diecinueve no había sido tu año así lo dijiste textualmente y pues ahora con este resultado si simplemente te digo que hay que esperar las cosas tienen que llegar por su propia mano tiene que llegar paso a paso no hay que forzar nada simplemente mantener el trabajo nada más lo que no me gustó que la gente no reconoce que tenía que ver un ganador simplemente me quedé con el ídolo de todos no porque este es mi ídolo el señor es mi ídolo mis respetos para el señor porque se enfrenta a nosotros los jóvenes pero tenía que ver un ganador y ese fui yo a que te sabe la victoria o esto ganar un gran prix ganar como mexicano es algo muy diferente se me china la piel pero simplemente creo que que ganarle a uno de mi propio equipo no fue nada agradable pero tuve que aprovechar el momento y no lo iba a dejar ir sabe diferente esta victoria no sabe igual simplemente sabe igual porque soy el ganador volador mucha gente puede decir muchas cosas pero los trofeos se siguen acumulando en tu vitrina así es digan lo que digan soy un mal luchador un buen luchador lucho no lucho yo sabré cuando lo hago simplemente la gente si viene a ver un buen espectáculo que venga a disfrutar simplemente para eso nosotros nos paramos en el centro del ring para que nos griten para que nos critiquen no hay problema simplemente ya les dije hay que saber esperar todo a su momento así que el cavernario tiene muchas ganas que me lo echen en este aniversario yo estoy dispuesto a todo y es más si me gana si me gana que él me pida lo que él quiera empatas a último guerrero con dos gran prix cada quien si es es algo que voy a pasar a la historia ya con este segundo gran prix y los que vienen los que vienen los que vienen no me lo esperaba que yo entrar a este torneo la verdad no me lo esperaba y es una sorpresa y una sorpresa más que haber ganado aquí le dedicas a la victoria a toda la gente que siempre estuvo al pie del cañón que siempre está conmigo apoyándome a toda esa gente así es volador júnior eras uno de los luchadores más experimentados en este tipo de competencias y al final lo demostraste si nada más que la gente no valora eso la gente no sabía quién llevaba más quien 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 ha estado en más torneos simplemente todos subieron a comerse el mundo yo simplemente esperé mi momento a estar solos a que se eliminaran quedó el negro casas de mi lado ni modo tenía que aprovechar por la hora ahora puede ser un cierre de año espectacular ya llegó este primer trofeo viene en la lucha por el título por dr o h viene el aniversario o sea puede ser unas semanas de vértigo así es una semana de que hablar de mucho que hablar para toda la gente para toda la prensa para todas las redes sociales entonces hay que esperar más y más y más de la familia real te ves ahí te ves ganador porque la verdad la verdad sí me veo ganador primero con mateven y después si el cabernario me da la oportunidad en el aniversario también me dio ganador soy superior a todos ellos soy superior a rus al negro casas al cabernario a mateven simplemente el aniversario pasado ustedes vieron que no me ganó ni rus en el cabernario simplemente mateve pero que me pongan alguien de frente para demostrar quién quién soy yo de qué sangre vengo de qué familia luchística vengo para demostrarles qué es lo que sé tienes espinita todavía clavada sí la verdad sí la verdad no fue una grata derrota que me que me hayan ganado así mi cabellera la verdad no es algo que yo esté contento todavía que haya pasado entonces espero la revancha y espero que me pongan uno a uno para poder estar en paz es recuperar tiempo perdido es recuperar también pues digamos lavar tu nombre porque tuviste dos escalabros en aniversarios pero si llegara a dar que protagonizar este aniversario podrías lavar tu nombre y poder escribirlo ya con detrás de oro pues sí es lo que tanto he esperado tanto escalado para todo esto para un aniversario y consagrarme en un aniversario ganarle al negro casas en la que dos leyendas fue consagrarme pero ahora consagrarme en un aniversario sería lo que estoy buscando en mi carrera volador hoy dejas muy en alto tu mote del depredador del aire hoy fuiste el depredador del mundo así es simplemente lo dije fue el volador júnior contra el resto del mundo gracias gracias